Pero comenzamos en México con una noticia de última hora. Un grupo de manifestantes protestó en el interior del Senado de la República Mexicana en donde se debate la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos a la Ciudad de México con Raúl Torres y los últimos detalles. Raúl, ¿qué tal? Fueron varias decenas, acaso quizás cientos de manifestantes los que se metieron de manera violenta por la fuerza a la Cámara de Senadores y no solo a la Cámara, sino al propio salón del Pleno en donde los senadores, tanto de oposición como la mayoría de Morena, el partido del presidente discutían los pormenores de la reforma al Poder Judicial. Por supuesto, no se ponían de acuerdo, hay ataques entre unos y otros y mientras tanto fue cuando esta tarde este grupo de manifestantes, de opositores a la reforma no solo opositores a la reforma judicial, también trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma, se metieron por la fuerza tal como podemos ver en estas imágenes entre gritos y también entre calificativos de traidores por parte de estos manifestantes en contra de los senadores de Morena y así como al probable senador por parte de la oposición que va a votar y le va a dar la mayoría a Morena para que logren esta reforma judicial. Hay que recordar que necesitan 86 votos los legisladores de Morena y son solamente 85, sin embargo, se espera que en cualquier momento se dé a conocer que un senador, uno que renunció y le dio paso al senador suplente que por cierto es su padre, vaya a votar a favor de esta reforma judicial. Julio, y mientras tanto vemos estas imágenes inéditas del Poder Legislativo, Julio. Raúl Torres, hubo protestas cuando esta reforma se discutió en la Cámara de Diputados y se movieron a otra sede los diputados para poder continuar con las discusiones. ¿Se espera que algo similar ocurra aquí? Podría ser efectivamente el 3 de septiembre pasado, los manifestantes tomaron la Cámara de Diputados, la cerraron, por lo cual los legisladores no lograron entrar, entonces fueron a una sede alterna, a una sede deportiva, en donde organizaron justamente la discusión y posterior voto, ahí fue aprobada. Después tuvo que pasar acá a la Cámara de Senadores, en donde en este momento hay un receso. Hay que enfatizar que esta reforma todavía no ha sido votada, no ha sido aprobada, por lo tanto, dado este receso, no se sabe cuándo podrá ocurrir, porque igual que ocurrió con la Cámara de Diputados, que en este momento todavía está tomada por manifestantes, no se sabe cuándo esto terminará ahí en la sede del Senado, por lo cual, por supuesto, no tendría que descartarse que podrían mover esta discusión y posterior votación de la reforma judicial, que ha sido muy polémica, Julio. Sí, muy polémica por ahora en la incertidumbre para saber exactamente qué ocurre en el Senado, Raúl, pero una de las grandes prioridades del presidente López Obrador en este, pues ya menos de un mes, 20 días que le quedan antes de abandonar la presidencia, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante para él y por qué tan polémica para la oposición? Por varias razones, pero hay una que es fundamental, y es el hecho de que el presidente López Obrador ha planteado que sean elegidos, tanto jueces, magistrados y también los integrantes de la Suprema Corte. Esto, por supuesto, nunca había ocurrido y ha sido muy polémico para la oposición porque dicen que en realidad va a ser muy difícil que se logre dar una votación entre tanta gente que tendría que ser votada. Pero además, la oposición asegura que con esto lo que va a ocurrir es que el presidente López Obrador se va a apropiar del sistema judicial del país y que se lo heredaría así a su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Julio. Sí, perfecto. Raúl Torres, pues vamos a estar atentos, claro, a lo que ocurre. Esta es una noticia en desarrollo. Raúl, muchas gracias.